Cristo resucitó, Cristo resucitó, Él es mi amor, es mi Señor, Cristo es mi salvador. Cristo ha vencido al mal, Él no se enseña a amar, Él es la paz, es la verdad, Cristo es mi libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, el Señor resucitado, el buen Pastor, que da la vida por sus ovejas, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Todo el tiempo de Pascua es una mirada agradecida y gozosa hacia Jesús. Él va delante de nosotros, Él nos abre el camino hacia la vida eterna. Él es el Pastor, que nos conoce a cada uno por nuestro nombre, y nos cuida y nos lleva sobre sus órganos. Jesús, el buen Pastor, con su entrega hasta la muerte, nos ha enseñado a vivir en la esperanza de la resurrección. Mientras recibimos el agua de nuestro bautismo, que nos recuerda nuestra entrada en la Iglesia, le pedimos al Señor, buen Pastor, perdón de nuestras faltas y pecados. Que Dios, Padre bueno, nos purifique de nuestros pecados y por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar al final de los tiempos en el banquete de su reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del Pastor, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y declaró Con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuando llamaré así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones, dio testimonio y los exhortaba diciendo Salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agradecidas unas tres mil personas. Palabra de Dios. Salvaos a su Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cabañas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros. Dejaos, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzgaba rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. De Dios, Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y la oveja atiende a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que hurán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió, En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra, sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, queridos hermanos, que nos seguís desde vuestras casas, esta Eucaristía desde el Obispado de Teruel. Hoy vamos a hacer un esfuerzo por hacer la Eucaristía con las normas que nos han mandado. Es verdad que nosotros la celebramos en familia y no harían falta muchas prerrogativas en esta Eucaristía. Pero vamos a hacer el esfuerzo por celebrarla como se ha de celebrar a partir del día 11 lunes y después del día 17 domingo, si es que las autoridades sanitarias no dicen otra cosa. El Evangelio de este domingo, como habéis escuchado en la primera, en la segunda lectura y en el propio Evangelio, es el del buen pastor. Toda la parábola del buen pastor ha sido troceada en tres partes que se proclaman en los tres años litúrgicos y cada parte presenta una nota dominante. Este año en el ciclo A habla Jesús de que él es la puerta del redil. El próximo año en el ciclo B habla Jesús de que el buen pastor da siempre la vida por sus ovejas. Y en el siguiente año, en el ciclo C, sus ovejas escuchan su voz y le reconocen. Hemos escuchado la primera parte del capítulo 10 de San Juan del ciclo A. Por eso llamamos a este domingo del buen pastor y la Iglesia nos invita a este día a orar por las vocaciones, a la vida religiosa activa y también al sacerdocio. Este año la Conferencia Episcopal Española ha trasladado la fiesta del seminario al 8 de diciembre. El fragmento que hemos escuchado presenta una característica curiosa. En realidad son cuatro párrafos pequeños y en cada párrafo se subraya una contraposición entre dos personajes. Uno que es bueno, el buen pastor, y otro que es malo, el ladrón. Del personaje bueno se dice que es el pastor de las ovejas que entra en el recinto por la puerta, que conoce a cada una de sus ovejas y las ovejas le siguen y él da la vida por ellas. Del personaje malo se dice que es un ladrón y es un bandido que salta por encima de las tapias y es un extraño para las ovejas. Y las ovejas huyen de él, las roba y las mata. ¿Quiénes son estos personajes del Evangelio? Pues podemos ser cada uno de nosotros los pastores. La respuesta para el primer personaje es muy sencilla. Es Jesús mismo que es el buen pastor que nos busca, que nos ama. El pueblo de Israel ha sido un pueblo nómada, trashumante con sus rebaños, como los pastores trashumantes que van de un sitio a otro, guiados por el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hemos proclamado juntos en el Salmo. Dios por excelencia es el pastor de Israel. Leer hoy el profeta Ezequiel, capítulo 34, nos vendría bien para saber quién es el buen pastor. Por otro lado, siempre hay falsos profetas, profetas de calamidades, mesías libertadores. En el tiempo de Jesús, si leemos la guerra judaica de Flavio Josefo, vemos que había libertadores como Teudas, Judas y el Galileo, Barco Bá, etc. También hoy hay falsos libertadores. Hay sectas, incluso a veces, dentro de la Iglesia, que desestructuran familias, aniquilan voluntades y mezclan elementos mágicos y extraños. Y los miembros siempre están asociados a los intereses y a los arbitrios de una persona que les sorbe la conciencia hablándoles de obediencias ciegas. Son creadores de fanatismos y de sectarismos. Son agresivos y polémicos y no suelen atender a la caridad pastoral, a la caridad del buen pastor. Nosotros, los creyentes, los cristianos, la Iglesia diocesana, nuestras comunidades, debemos ser las antípodas. Debemos ser amor, sencillez, ternura, servicio, cuidado, respeto por la libertad de los demás. Lo dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 3. Dad razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con sencillez y ternura. Este es el estilo de vida evangélico y no otro. Debemos recitar, quizá, también los pastores hoy un mea culpa porque hay gente que deja el redil por la necesidad de encontrar calor y soporte humano, una comunidad. En cambio, en algunos casos, la parroquia ha quedado para ellos fría, funcionaria y lejana. Otra vez, el mismo ejemplo de los fieles les ha hecho marcharse y dejar el redil. Termino con unos versos de Dante en la Divina Comedia, en el capítulo 5 del Paraíso. Dice así, Sed cristianos, pero seguros para moveros. no seáis como una pluma al viento, no intentéis lavaros en todas las aguas. Tenéis el Nuevo y el Antiguo Testamento y un buen pastor que os sirve de guía, que eso es bastante para vuestra salvación. Personas sois, no sois ovejas locas. Haciendo memoria de nuestro bautismo en este tiempo de Pascua, como hijos de la luz, profesemos nuestra fe contestando sí, creo. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de toda la humanidad. Vamos a pedir, en esta oración de la Iglesia, por todos nuestros difuntos que han muerto durante estas semanas y que nos habéis pasado sus nombres. Quería, quería, ele y son, quería, quería, ele y son. Fernando Falaguerra, Fermín García, Emiliano Gómez, Elia Delgado, Juan Guillén, Julián Guillén, Adelaida Verges, Agustín Verges, José Dobón y Carmen Paricio. Quería, quería, él le hizo. Martín Pérez, Carmen Montón, Jesús Jiménez, Felisa Rodríguez, María Blasco, Leonila Sanz, Faustina Sancho, Dolores Alegre, Dolores Soriano y Antonio Nadal. Quería, quería, él le hizo. Ascensión Torres, Ángel Adalid, Delfín Campos, Ramón López, Amado Montolío, Manuel Lacazá, Delia Linares, Emerenciana Soriano, Ramona Julián y Saturnino Nájer. Quería, quería, él le hizo. Nieves Ibáñez, Enrique Ferrer, Óscar Ripollés, Laura Tusset, Alejandro Herrero, José Saturnino y Serte, Adelaida Martínez, Emiliano Tortajada y Resurrección Jiménez. Quería, quería, él le hizo. Quería, quería, él le hizo. Iluminas Señor nuestro corazón, derrama tu espíritu sobre tu iglesia. Te pedimos por todas estas personas, hermanos nuestros, tú que nos cuidas como un buen pastor, para que vivan la alegría y la paz que nos has regalado con tu resurrección. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Apart from it, con tus silbos amorosos, me despertaste de profundo sueño. Tú que hiciste callado de ser reño, en que tienes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadoso, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir temeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amor es pues, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de mentiros eres, espera pues y escucha mis cuidados, pero como te digo que me esperes. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado aquí el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque, demolida nuestra antigua miseria Fue reconstruido cuanto estaba tumbado, derrumbado Y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo Por eso, con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor, Dios del mundo Lleno está en la tierra, tierra, tu gloria Os ángel en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabó de la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Padre, al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate, Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Conmigo, indigno siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevará a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y que hemos pedido por ellos En la oración de la Iglesia Y por todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Y líbranos Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con vosotros Con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dale un papá Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos, a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Aleluya, Ola pro nobis Deu, Aleluya.